Gracias Manuel, que tremendo tiempo de adoración hemos tenido, nos encantaría seguir, nos encantaría poder adorar al Señor juntamente con todos ustedes todo el día Hoy vamos a tener varias transmisiones durante el día, espero todos puedan congregarse vía online juntamente con nosotros Y este, extrañamos mucho a la congregación, les extrañamos que estén aquí con nosotros, pero en frente de la cámara ahondaremos lo mejor de lo mejor de nuestras vidas y nuestros corazones para el Señor Hay una palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirles este día y más bien quiero iniciar una nueva serie Les voy a ser honestos, vengo un poquito serio por lo que considero Dios ha estado hablando en mi corazón Pero al mismo tiempo confiado porque sé que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo Quiero iniciar una nueva serie que se llama Grandes Riesgos de esta Pandemia, Grandes Riesgos de esta Pandemia Estamos muy apercibidos en cuanto a las instrucciones sanitarias que se nos dan y todos estamos haciendo todo lo que se pueda para evitar un contagio Ya hoy tenemos un mes, cumplimos un mes congregando a través solamente de las cámaras con un equipo muy pequeño de gente que ama a Dios con toda su alma Y cada domingo da lo mejor de sí para que esta transmisión pueda llegar a ti, pueda llegar a Mérida y que pueda llegar a las naciones de la tierra y todo este continente Les extrañamos y sabemos que muy pronto Dios nos permitirá volver a estar juntos y adorar al Señor Por lo pronto ahí en casa espero que tengas ya tu casa limpia, tu sala lista o el lugar donde te reúnes con tu familia o con alguien Que estés bañado, peinado, rasurado, vestido y perfumado, perfumado pastor si no hay nadie aquí Si Dios sí, Dios sí está, Dios sí está ahí y Él merece lo mejor de lo mejor de ti y de todos nosotros Así es que hoy iniciamos una nueva serie que se llama Tres Grandes Riesgos de esta Pandemia Tres Grandes Riesgos de esta Pandemia Número uno, el primer riesgo que yo estoy mirando es la reclusión social Aparte de un contagio estoy viendo las estadísticas y los estudios de que la reclusión social también va a traer sus consecuencias En los países nórdicos, en Escandinavia, inclusive algunos países la reclusión no fue una medida debido a las demás consecuencias que pudiera traer Y tuvieron otro tipo de medidas, no digo que usted no lo haga, tenemos que ser muy respetuosos de nuestras autoridades, de nuestras leyes Es por eso que hoy nada más estamos aquí enfrente de, todos están en sus casas, nosotros hablamos de aquí con el corazón Número dos, la economía, la economía ya se está poniendo en riesgo y el próximo domingo quiero compartirte ¿Qué me ha hablado Dios respecto a la economía en medio de esta crisis? ¿O qué puede venir? Si tú quieres saber qué es lo que Dios ha hablado a mi vida acerca de la economía El próximo domingo te esperamos en la transmisión Y número tres, la estadística está cambiando y aparte del contagio del virus en sí Que estamos todos cuidando de no contagiar ni ser contagiados También están dando que la estadística más grande que está habiendo de contagio hoy es la ansiedad y el estrés La ansiedad y el estrés de qué va a pasar para los que son empresarios, que tienen gente bajo su cargo Que familias, depende de él, hoy la gran duda es los mantengo, los despido, los sostengo Les pago la quincena completa, se las doy a la mitad, qué voy a hacer si esto se prolonga Bueno, queremos darte una palabra con respecto a eso, así es que tenemos una cita los próximos domingos Este es un menú para los próximos domingos, así es que empezamos por la de hoy Si no antes hacer una oración y ponerlos en las manos del Señor Señor te damos muchas gracias porque nos permites estar este domingo aquí Adorándote, exaltándote, bendiciendo tu nombre, dándote la gloria, la honra y la alabanza En lo personal me encantaría seguir adorándote, cantándote, dándote a ti toda la gloria, la honra Diciéndote que tú eres grande y que tú eres bueno Pero también hay una palabra que has puesto en nuestro corazón para compartir a través de toda la gente que nos ve A través de toda la gente que nos escucha y a ese puñado de personas Señor Que hacen posible todo este programa y esta transmisión Yo te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros Oramos por América Latina, oramos por México, oramos por Mérida Que estemos bajo tu mano y sabemos que tu Espíritu Santo nos guiará a atravesar esta pandemia En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret Amén Muy bien, estás listo, prepárate Punto número uno, el gran riesgo aparte del contagio que yo veo en esta pandemia Es la reclusión social o el confinamiento o la cuarentena Que la mayoría de los habitantes del mundo estamos experimentando Quizás algunos por primera vez en nuestras vidas Hay otro tipo de culturas que esto es más cotidiano O en una, alguien que ha estado enfermo de algún virus contagioso Ya quizá ha vivido una cuarentena Pero quizá, levántame la mano en tu casita Si esta es la primera vez que tú has vivido una cuarentena y una reclusión social así Levántame la mano todos los que sea la primera vez que han vivido algo así Para mí también lo es Juan capítulo 17, versículo 20 al 22 Jesús habla y dice así Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, mí Y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste Yo se las he dado ¿Para qué? Para que uno sea mejor que el otro Para que uno se crea más que el otro Para, no, 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 no La gloria que me diste Yo se las doy Para que sean uno Así como nosotros somos uno Y de la boca y de la enseñanza del Maestro Nos damos cuenta que no fuimos diseñados para estar solos Quizá esta parte es la que más nos está costando Porque no fuimos diseñados para estar solos De hecho antes de Jesús subir a la cruz Su oración final fue Padre Esa gloria que me diste a mí Que resucita a muertos Que están enfermos Yo se la doy aliento de vida Yo se la doy a Mérida Yo se la doy a América Latina Si ellos son uno en nosotros Así como tú y yo somos uno Y cuando lo logren El mundo sabrá y creerá Que tú me enviaste Escucha bien Esta semana en México No sé porque las fases son diferentes en cada país Si tú eres de un país diferente Coméntanos aquí de qué país eres Y en qué fase está tu país En México ya estamos iniciando la fase 3 Y nos anunciaron esta semana Por los medios de comunicación Que el pico de la epidemia Que todos estamos orando Que en México no suceda Lamentamos mucho lo que pasa en otros países Pero estamos intercediendo Nadie quiere que nadie muera ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero estamos anunciando Que el pico de la epidemia Se espera entre el 8 y el 12 de mayo Entre el 8 y 12 de mayo Están esperando que Es cuando llegue a lo más alto Y haya un alto grado de contagio Y no sé en tu país Pero en México Entre el 8 y 12 de mayo Hay un día muy importante En México Entre el 8 y el 12 de mayo Hay un día que mueve a todo el país Y lógicamente estoy hablando del 10 de mayo ¿Verdad? Que en México se celebra el día de las madres Donde toda nuestra nación acostumbra Salir a comer Hacer una fiesta Dar un regalo Honrar Etcétera, etcétera, etcétera Y por lo que veo Pues este año no va a ser posible Si acaso una llamada Un Zoom Un FaceTime Un Whatsapp Un video Facebook O algo por el estilo Seguramente este año No se podrá Y este riesgo que veo Es que la generación adulta Que es la más vulnerable Ustedes ayúdenme Si es arriba de 60 años ¿Arriba de cuántos años es? De 65 años A la generación adulta De nuestro continente Que es la más vulnerable Es la que lleva mucho tiempo Más recluida Para evitar el contagio Y ser contagiado A otros también Y aún cuando la cuarentena Se levante Los medios nos anuncian Que se levantará gradualmente No va a ser de ya Todos váyanse a la calle No, 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 no Sino que irán por etapas Irán por sectores Y ya nos están diciendo Que la última Quizá la última etapa O los últimos En poder salir de su casa Sean los adultos mayores De 65 años Y es ahí Donde yo veo un gran riesgo Y quiero hablarle A la América Latina Quiero hablarle A las naciones De la tierra Del mundo De habla hispana Y que puedan escuchar Algo de lo que Dios Ha puesto en mi corazón Punto número uno No fuimos diseñados Para estar solos Fuimos diseñados Por Dios Los unos Para los otros Fuimos creados Para vivir en comunidad Y nos necesitamos Los unos De los otros Escúchame bien Y déjame irte Con esto No eres bueno Para todo Yo no soy bueno Para todo No somos buenos Para todo Cada quien Tiene una gracia Cada quien Tiene un talento Cada quien Tiene un don Esta transmisión No sería posible Si no hubiera Alguien especializado En técnicas Para poder Llevar esta transmisión A ti Nosotros no somos Buenos para todo Lo que hace Es que Al cada uno Tener un don Al cada uno Tener una gracia Eso nos hace Necesitarnos Los unos A los Otros Y como dice Parte de una propaganda No estamos juntos Pero si unidos ¿Verdad que si? Entonces en el Nuevo Testamento La frase que se usa Todo el tiempo es Los unos A los otros Por ejemplo Orar los unos A los otros Soportar los unos A los otros Perdonar los unos A los otros Y la palabra Ayudar Literalmente Significa Aumentar El potencial Del otro Jesús dijo Padre la gloria Que me diste Yo se las doy Para que ellos Sean uno Como tú y yo Somos uno Y Jesús Nos da la idea De unidad Y que somos Interdependientes Los unos De los otros Hoy estamos En cuarentena Hoy nos valemos Por nosotros mismos Hoy desde Una computadora Un ipad Puedes pedir El super Puedes pedir El mercado Puedes pedir Las frutas Las verduras Puedes valerte Por ti mismo Pero quiero decirte Que tarde y que temprano Nunca serás tan bueno Para poder vivir Esta vida solo Nunca serás tan capaz Para poder vivir Esta vida Individualmente Fuimos diseñados Para caminar Con alguien Fuimos diseñados Para necesitarnos Y esa gloria Y esa gloria Que todos queremos Que el Padre Nos quiere dar No se la va a dar A una persona Sino se la va a dar A todos aquellos Que sepan ser uno Como el Padre Y él Son uno Así es que Aunque todos Estamos en casita Yo quiero animar A todos los creyentes De que quizá Tú tienes un círculo De oración Que te ayuda Con tu caminar espiritual O eres parte De un ministerio Si no estás siendo Parte de un disipulado ¿Qué estás haciendo? Porque quizá No siempre Nos dan ganas De reunirnos Yo ayer Hablaba con Con Marcos Brunet Y él me decía Abraham Yo no siempre Tengo ganas De adorar Y yo dije Wow Yo no siempre Tengo ganas De cantar Yo no siempre Tengo ganas De tocar Pero yo me decido Conquistar mi ambiente Y lo hago Tú no siempre Vas a tener ganas De leer la Biblia En tu casa No siempre Vas a tener ganas De orar Cuando tienes En tu control Mil opciones Para poder Entretenerte Pero cuando Estás comprometido Aunque sea Vía Zoom O vía web A un disipulado A un círculo De oración A un compromiso Espiritual Y tú Aunque no tengas Ganas Te conectas Las personas Que te ministran Lograrán Llevarte A la presencia De Dios Y juntos Meditaremos En la palabra Y cuando Termine La transmisión Dirás Que bueno Que me conecté Porque es mucho Más fácil Buscar a Dios Cuando estamos Conectados Con otras personas Es mucho más fácil Buscar a Dios Cuando ya hiciste Un compromiso De decir Nos conectamos A las seis de la mañana Y vamos a orar juntos Y a la siguiente mañana Tienes un sueño Pero ahí está La otra persona Llamándote ya Y eso Te lo hace Mucho más fácil Porque así Fuimos diseñados Por Dios Para ayudarnos Los unos A los Otros En nuestras Diferentes Necesidades Los estudios Los estudios Revelan Que las personas Logran más Cuando están Juntas Es decir El objetivo Se alcanza Y se alcanza Más rápido Y mejor Cuando estamos Conectados Con otros Lo que te estoy Pidiendo En el nombre De Jesús Es que aunque Estemos Guardaditos En casa Busca Cualquier Medio Digital Para no Estar Solo Porque no Fuimos Diseñados Para eso Eclesiastes 4.9 Salomón Dijo Mejores Son dos Que uno Porque tienen Mejor Paga De su Trabajo Cuando las Cosas Las hacemos En equipo Las hacemos Mejor Y las Hacemos Más Rápido Y es Más Fácil Permanecer Y lograr El objetivo Dios Nunca Quiso Que fuera Solo Por esta Vida Él no Nos diseño Así Él dijo Desde el Inicio No es Bueno Que el Hombre Este Solo Y por Eso Nos hicieron Una Ayuda Idónea Porque Dios Nunca Quiso Que tú Camines Solo Por esta Vida Y sabes Que No Tienes Por qué Hacerlo Las Conexiones Sociales En este Tiempo De Reclusión Son Vitales Porque Así Nos Diseño El Señor Cuando Estás Rodeado De Gente Que Tiene La Misma Fe Que Tú La Misma Pasión Que Tú Progresarás Más De lo Que Harías En Solitario Quizá Hay Días Que No Tienes Deseos De Nada Pero Entonces Hay Entra El Compromiso Colectivo Y Con La Ayuda De Otros Logras El Objetivo De Meditar En La Palabra Y Meterte En La Presencia Del Señor Y Y Al Final Termina Un Buen Sentimiento ¿Sabes Por qué? Porque Ese Sentimiento De Comunidad Dios Lo Usa Para Que Permanezcas Y Avances Como Extrañamos A Nuestra Gente Poder Reunirnos Y Juntos Adorar El Nombre Del Señor ¿Sabes Por qué Lo Extrañamos? Porque Dios Puso Internamente En Cada Uno De Nosotros Un Sentimiento De Comunidad De Comunidad Y Ese Deseo De Comunidad Esa Necesidad De Comunidad Ese Sentimiento De Comunidad Es Lo Que Dios Usa Para Que Tú Permanezcas Y Para Que Tú Avances Mateo Capítulo 18 Versículo 20 La Biblia Dice Así Porque Donde Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Ahí Estoy Yo En Medio De Ellos Donde Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Ahí Estoy Yo En Medio De Ellos Dice La Palabra Del Señor Yo Te Animo A Que El Próximo Domingo Vía Web Tú Te Comprometas Con Alguien O En Tu Casa Y No Solamente Estés Tú Solo En Tu Celular Mirándolo Con Tus Audífonos Comparte La Adoración Con Alguien Comparte La Prédica Con Alguien Que Esté En Tu Casa Comprometete A Estar Allí Y Verás Como La Presencia De Dios En Medio De Dos O Tres Será Poderoso Porque El Señor Lo Habló Y Lo Ha Prometido Que Donde Hay Dos O Tres Congregados En Su Nombre Allí Está El Señor En Medio De Ellos Mi Alma Adora El Nombre Del Señor Jesucristo Número Dos Número Dos Aparte De La Recrucción Social Y Que No Fuimos Diseñados Para Estar Solos Un Gran Riesgo Que Veo Es La Pérdida La Generación Adulta Está Encuartelada Y La Mayoría De Nosotros Es De Ellos De La Cual Recibimos Consejos Recibimos Oraciones Recibimos Bendiciones Y También Nos Afirman En Nuestros Valores Dime Cuántas Tonterías Te Salvaste De No Hacer En La Vida Porque Tu Mamá Se Metió En El Camino Dime De Cuántas Tonterías No Te Salvaste De Hacer En La Vida Porque Quizá Un Papá Te Trajo Ahí Diciendo No No Lo Hagas Verdad Esa Generación Que Todavía Representa Un Puño De Valores Hoy Está En Cuartelada Pero Todavía Podemos Tener Acceso Vía Medios De Comunicación A Través De Ellos Si Nos Separan De La Voz De La Experiencia Y Los Valores Y Solo Nos Quedamos 24 Horas Comunicación Que Están Plagados De Todo Lo Que Tú Ves Y Es Un Incensante Bombardeo Quizá De Malas Noticias De Esto Del Otro De Falta De Valores Amigo Quizá La Próxima Generación Sin Valores La Perdamos Completamente Oremos Que No Que Nunca Suceda Así Dicen Que En Un Zoológico Los Elefantes Se Reprodujeron Y había Una buena Cantidad De Elefantes Pequeños Elefantes Bebés Entonces Los dueños Del Zoológico Dijeron Pues Vamos A sacar A Los Viejos Y Así Nos Quedamos Con Los Elefantes Más Pequeños Y Se Renueva La Población De Elefantes Del Zoológico Cuando Sacaron Al Par De Elefantes Viejos Al Poco Tiempo Empezaron A Ver Cada Mañana Que En El Zoológico Amanecían Animales Pisados Animales Lastimados Animales Golpeados Las Rejas Medias Casi Queriéndose Quebrantar Y Empezaron A ver Que Está Sucediendo Aquí Pusieron Cámaras Y Se dieron Cuenta Que Los Animalitos Los Elefantillos No Me Mires Así Estoy Hablando De Un Zoológico Los Elefantitos Se Hicieron Una Pandilla Y Cada Noche Cuando Apagaban Las Luces Pisoteaban Otros Animales Se Iban En Conjunto Golpeaban A Otro Animal Golpeaban Las Rejas Y Dijeron Que Vamos A Hacer Hasta Que Uno Dijo Vamos A Traer Al Par De Elefantes Viejos Que Fueron Los Que Los Procrearon A ver Que Pasa Y Cuando Trajeron A Los Elefantes Viejos Otra Vez A Una Pareja Prendieron Las Cámaras En Las Noche Y Se Esas Tonteras Todas Esas Locuras Que A Vezes Traemos Lo Que Te Estoy Hablando Es Que Aunque Recluidos En Casa Si No Pierdas Conexión Con La Gente Que Amas No Pierdas Conexión Con Tu Papá No Pierdas Conexión Con Tu Mamá No Pierdas Conexión Con Un Tío No Pierdas Conexión Con Tu Pastor No Pierdas Conexión Con La Gente Que Te Puede Dar Un Punto Moral Un Punto De Orden En Medio De Tanta Crisis La Biblia Dice Que El Rey Usías Buscó Al Señor Y Fue Prosperado Mientras Un Hombre De Dios Llamado Ezequías Estuvo A Su Lado Pero Cuando Ezequías Muere De Viejo Usías No Busca Otra Autoridad Moral Y Ahí Viene La Ruina De Usías El cual Pudiendo Haber Sido El Rey Más Grande De Toda La Historia Murió Leproso Por Falta De Una Autoridad Moral Que Estuviera Cerca De Él Por Otro Lado Dicen Que Unos Adolescentes Estaban Jugando A La Medianoche En Una Reunión Una Fiesta Chararí Charará Eran Todos Del Mismo Barrio Vivían Cerca Quizá Eran De Polígono No Sé Y Se Juntaban Todos Ahí En Casa De Alex De Beto O Los 500 Mil Que Viven Por Ahí Y Entonces Se Dio La Hora De La Madrugada Ya Se Habían Acabado Las Pisas Ya Se Habían Acabado Los Salbutes Los Panuch Ya No Había Comida Se Acabó La Fiesta No Entonces Se Fueron Todos Así En En Bolita Caminando En En El Barrio Cada Uno Y Entonces Estaban Jugando Y Pum Que Tiran La 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 Cosa Esa El Anuncio Y Cuando Tiran Anuncio Como Iban Todos No Hicieron Caso Y Se Fueron Siguieron Jugando Y Llegaron A Sus Casas Al Siguiente Día En La Mañana Hay Un Anuncio En Los Periódicos De La Ciudad Tráiler Y Bus Escolar Chocan Porque Una Señal De Stop Muchos Daños Amigos Hay Lineamientos Que No Podemos Quitar Por Mucho Que Las Generaciones Se Renueven Y Cambien Hay Valores Que No Se Debieran De Quitar Hay Principios Bíblicos De Los Cuales Nos Debiéramos De Aferrar Así Es Que A través Del Web A Través Del Teléfono A Través De Lo Que Puedas Contáctate Con La Gente Que Amas Y No Solamente Pregúntales Cómo Están Sino Escúchalos Diles Que Te Aconsejen Y Dilen Que Oren Por Ti Hijos Aférrense A Sus Padres Padres Aférrense A Sus Hijos Pregúntales Diles Sino Pregúntale Cait